El Derecho Constitucional Entonces, estas situaciones son para ventilar dudas que hay dentro de las bancadas y que se van justamente en estas salas de reunión. Pero si el ministro no atiende estas llamadas, dígale que es un serio llamado de atención, que lo vamos a tomar muy en cuenta. Que así como está el excusándose en este momento, también hay un momento de límite donde puede ser incluso estar denunciado si el ministro no está presente en estas situaciones. Y como usted tiene la delegación del mismo, yo voy a suponer que en esa delegación usted me va a responder a todas las preguntas que el ministro tendría que responderle porque en el momento que usted es delegada por parte de él, significa que usted le puede dar respuesta a todos los temas que nosotros vamos a solicitar. Señora viceministra, quisiera, para empezar, que usted me indique qué anomalías encontraron ustedes en el Ministerio de Desarrollo cuando asume el cargo usted como viceministra. ¿Usted asumió en el mes de enero? Correcto, cuéntenme qué anomalías encontraron. Gracias, diputados. Si me permite, la razón por la cual también me están acompañando los directores es porque hicimos un análisis según los viceministerios y según las áreas también sustantiles. A nivel de política, planificación y evaluación, me permito contestar yo primero y después le doy la palabra a los directores en cuestiones de administrativo financiero. A nivel de política, planificación y evaluación, nos encontramos a un ministerio dividido, donde los tres viceministerios no estaban coordinados, no estaban comunicados. Eso lo menciono porque de parte del viceministerio, el cual yo presido, se lleva la parte técnica y la parte de monitoreo y evaluación. Encontramos otras anomalías, como usted menciona, en el sentido del uso de criterios técnicos como índices de pobreza monetaria o multidimensional, que no son la norma sino la excepción en el caso del ingreso a programas sociales o en el caso de criterios técnicos para la focalización o inclusión de entrada o salida de beneficiarios o de programas sociales. También nos encontramos que no hay un sistema de planificación institucional, sino la planificación era solamente de copiar y pegar. Estamos fortaleciendo y creando el CIPLAN, el Sistema Informativo de Planificación Institucional, para que sea una planificación estratégica y digital. También estamos promoviendo el uso de diferentes herramientas o dispositivos tecnológicos para el monitoreo y la inclusión de beneficiarios, como por ejemplo las fichas de evaluación de condiciones socioeconómicas. Bienvenido, diputado Hernando Blanco. Puede continuar. Muchas gracias. Y también estamos haciendo un diagnóstico junto al Viceministerio de Protección Social de los programas sociales, en los cuales ya terminamos la primera fase, que fue la fase de revisión de criterios operativos para hacer más transparentes los programas. Y ahorita estamos en la revisión sustantiva de los programas, como también la revisión de dos nuevos programas en su momento. Eso es por parte del Viceministerio de Política. Le voy a ceder la palabra a los compañeros directores, para que cada uno dentro de su área del Viceministerio Administrativo puedan comentarle cuáles son las anomalías que se encuentran. En su área, señora Viceministra, ¿cuál diría usted que es el hallazgo, el problema más grave que usted recibió dentro de su ministerio? Claro. ¿Qué viceministerio? Facilidad e inexistencia de participación dentro de la parte sustantiva dentro de todo el ministerio. ¿Esto es la viceministerio técnica? De política y planificación, sí. Bueno, dentro de la representación del ministro. ¿Qué casos se encontró de corrupción? Dentro del viceministerio. No, del ministerio. Es que se vea la representación del ministro. El ministerio en total. De corrupción. De hecho, tenemos ya varias denuncias ingresadas. Si me permite delegar la palabra al director de FODES, que es donde ya tenemos casos de corrupción. ¿Director de FODES? Buenos días. Para contextualizarles un poco del trabajo que hemos venido desempeñando desde el 18 de enero, lo primero que realizamos en el fondo fue auditorías a bodegas, ¿verdad? Encontramos ahí algunos faltantes de material, para lo cual se solicitó en su momento una auditoría especial para Contraloría, de la cual ya delegaron personal que está efectuando actualmente la auditoría en bodegas. Prácticamente todas las compras del año pasado. Luego también hicimos auditorías en las dotaciones efectuadas durante el año pasado. Una muestra, ¿verdad? Porque no tenemos personal suficiente. Solo el año pasado fueron cerca de 1.200 entregas de diversas índoles que se entregaron. Sí encontramos anomalías. Por ejemplo, ya presentamos una denuncia de un caso de Chiquimula, donde a una comunidad se habían entregado, se habían hecho 5 entregas en documentos, ¿verdad? Pero cuando el personal de la auditoría se presentó a campo, pues ellos indicaron que nunca habían recibido nada. Y eran cerca de 1.300.000 texales en diferentes... ¿Contra quién presentaron esa denuncia, señor director? Contra las personas que estaban en función. La verdad es que no pudimos en su momento delimitar responsabilidades, ¿verdad? Pero ya el ENT nos ha soltado. Pero entonces, ¿contra quién presentaron la denuncia? Para quien resultara... No señalaron nada de lo que creo. Exacto. Porque básicamente lo que encontramos es que se falsificaron documentos de parte del COCOE, ¿verdad? Y eso tiene un grato que lo falsificó. COCOE falsificó documentos. Al presidente del COCOE le falsificaron la firma y con esa firma falsa hicieron solicitudes al fondo. Y eso pertenece al FOES, este programa. Sí. ¿Y quién era el encargado del FOES? ¿Quién era el encargado de ese programa? Había un subdirector técnico, ya no está. Está desde enero, prácticamente. Ajá. ¿Por qué no fue denunciado al subdirector técnico? Porque él no tiene firma, digamos, en los documentos. Pero usted conoce la línea de responsabilidad que establecen las leyes. Exacto. Pero usted tiene una línea de responsabilidad. Usted, la autoridad, puede delegar incluso firma. Pero la autoridad, o sea, la responsabilidad, la tiene usted como director. Sí. Se hizo anotación en la denuncia de que se le pidió testimonio a esa persona y a los demás encargados en la línea de... Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Y yo creo que ese es un tema que hemos visto aquí con la bancada de los compañeros diputados. Es que los funcionarios denuncian, pero hacen denuncias que son al aire. Sin identificar responsables. Hay quien resulte responsable. Y todos sabemos, se lo digo ya le me puse a ustedes, pues, que ese tipo de denuncias son prácticamente las denuncias que quedan muchas veces sin investigación profunda porque pareciera que hay por parte de los funcionarios alguna intención de no identificar a los exfuncionarios responsables. Entonces, ¿tienen ustedes alguna orden superior de en sus denuncias no identificar a los responsables? No, no. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque usted puede caer también en una decisión de denuncia por lo mismo. No, no es así. Simplemente no se sabe realmente quién falsificó la firma, por ejemplo. Entonces, ahí el hecho que nosotros estamos evidenciando es que se falsificó una firma y que a través de esa firma se sacaron... Por un millón trescientos mil exaces. Exacto. ¿Otra denuncia han presentado, director? En temas de proyectos. También se ha hecho de interés el proyecto. ¿Qué proyectos han sido denunciados? Palencia. ¿Qué proyectos hacen de Palencia? Pavimento de diversas calles del municipio de Palencia. Pavimento de calles de Palencia. Exacto. ¿Qué monto tiene ese proyecto? Ese monto tiene un... de 12.5 millones. Fue pagado un 95% y según la supervisión que se realizó, están en un 56%. ¿56%? ¿Qué monto se ha pagado generalmente en todas las...? Tres millones y medio más. Se pagó de más. Se pagó el 95% y 56% de ejecución. O sea, aquí pagaron casi 40, 35% de más pagado del proyecto. Creo que cuatro millones. ¿Denunciaron este...? Ya está denunciado. ¿Quién está denunciado en esta empresa? Y el supervisor que... ¿Qué empresa es? Coordinadora Logística. Coordinadora Logística. Por favor, vésquenmelo en Guatecompras. Veamos quiénes más le adjudicaron a esta empresa. Coordinadora Logística. ¿Y quién fue el supervisor denunciado? No tengo el nombre de ahorita. Háganme un favor. Mándese a pedir mejor de una vez copia de la denuncia. Y me la hace llegar de una vez, señor... Eh... Señor... Director. Y mejor vemos aquí la denuncia. Para ver... Vean aquí compañeros. Un pedimiento de las calles de Palencia. De 12.5 millones de quetzales. Se pagó el 95% y llevaba a ejecutar el 56%. ¿Qué pasó con esta obra? ¿Se la quitaron a la ejecutora? ¿La sigue realizando la empresa? ¿Qué acción tomaron? De hecho, la obra está abandonada en el 2020. Inicio del 2023, más o menos. Se citó al contrafista en dos ocasiones. Entonces, asistió, sin embargo, indicó que no tenía dinero para poder continuar con los trabajos. Y a pesar de que se le dio un tiempo comercial para que reiniciaran los trabajos y se pusiera el día con el avance físico con el financiero, pues no asistió a renovar los trabajos. Todos los lugares que se realizan ahora publicador de infraestructura. Este es un pavimento en las calles de Palencia de 12.5 millones, pagado el 95%. ¿Aquí venía alguien que es director financiero o no? Sí. ¿Usted cuándo tomó posesión de ese cargo? En el mes de... ¿Usted es de recién ingreso? Así es. Le pregunto aquí entonces al director... ¿Pero usted es del Ministerio o del FODES? Del Ministerio. ¿El FODES tiene aparte su director financiero? Sí. ¿El director financiero actual del FODES cuándo tomó posesión? Recién acabó de tomar posesión, ahorita es... Ok. Cuando usted me dé la denuncia vamos a verificar las personas que usted denunció en este caso. Pero yo quisiera saber por qué es solamente el supervisor. Cuando hay un pago, en este caso con estimación proyectada, hay más responsables. Inclusive los pagos los autoriza el director, ¿es correcto? La firma de las estimaciones la hace el supervisor con el jefe de supervisión. Le damos la hoja donde está reflejada... Y en este caso, ¿quién era el jefe de supervisión? Una persona que ya no está. Igual ahorita... ¿Fue denunciado también? Sí, entiendo que sí. Mejor pígase que le mande rápida esa denuncia. Usted le dámela porque está bajo juramento. Correcto. Ya la tengo aquí. El supervisor es Edgar González. El supervisor Edgar González. ¿Ya no trabaja ahí? Ya no trabaja. ¿Y el jefe de supervisión? ¿Que ya no trabaja ahí? Sí, él no está revisando que no está. Pero sí, tampoco está bien. ¿Ya le mandaron la copia de la denuncia? Ya. ¿Ya? Le hace por favor los hechos y los delitos imputados y las personas imputadas, por favor. Bueno, es un poco largo, sí. Antes de esto, por eso lo que es específicamente, le hace los delitos imputados y las personas imputadas. Aquí. Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, estafa en la entrega de bienes. Y... ¿Dónde están los medios? Está en la persona que le mencioné. Edgar González. Sí. Y la empresa contratista. No logro ver aquí dónde está la... Ahora, por favor, denle su número de celular y que se lo mande por WhatsApp, por favor, licenciado. Le voy a pedir al asesor que le... Pues se la mande, así la... Sí. La podemos leer aquí. O el 4-5. Muy bien. Entonces está solo el señor Edgar González, ¿correcto? Exacto. ¿Y la empresa está o no está? Sí, perdón, la encuentro de aquí, pero sí se denunció de la empresa. Verificio. Vamos a ver, aquí tenemos ya algunos datos. ¿La empresa tiene contratos en el BICI, en el desarrollo social? A ver, pásamelo aquí, por favor. Vamos a ver, la empresa. Aquí están los datos de la empresa. Tiene proyectos afecados, esto es todo el 2022, el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura y Vida. No nos sorprende, ¿verdad? Porque es donde costumbraron hacer esto. Ministerio de Desarrollo Social. También del Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villanueva. Municipalidad de Villanueva. Luego tiene otros dos, también del Fideicomiso y Planificación del Municipio de Villanueva. Esta es una empresa... Esto es en el 2022. Aquí, saquenme del 2021, por favor. Y saquemos el monto que tiene adjudicado, donde mandan el link. Entonces, ¿qué otra denuncia demanda este señor director del Fondo de Desarrollo Social, Fueres? Básicamente son dos denuncias las que hemos... ¿Cuál es la otra, la segunda? Bueno, le comenté de dotaciones, antes, anteriormente. Ah, la de dotaciones. Sí, correcto. ¿Y esas dotaciones le dan a la por favor? ¿Quiénes son los imputados? No, la verdad. Voy a pedir que la manden. Bueno, la empresa en el 2021 tiene el Ministerio de Comunicaciones también, de nuevo. Tiene el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, ya es una empresa que es reincidente. Tiene el FEDICOMISO de Villanueva. Tiene el Ministerio de Desarrollo Social, de nuevo. Municipalidad San Pedro Carchan. Tiene otro más en Villanueva. Otro en San Pedro Carchan. Y tres más en el FEDICOMISO de Villanueva. Tiene esta empresa. Y en el 2020, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco proyectos del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, es una empresa que ejecutaba comúnmente en el Ministerio, ¿no? Correcto. Así es. Hay otros tres proyectos que estamos determinando los procesos que vamos a realizar con esta misma empresa. ¿Qué proyectos son? Es Cataluña, San Marcos. También es un pavimento. Otro pavimento de Pesá, Jutiapa. Ajá. Y otro pavimento de Tán y Sacuchón, San Marcos. ¿De qué montos son? ¿Y todos abandonados, señor director? Estamos en el mismo... Con mayor avance también financiero. Bueno, el de San Marcos sí está un poco... Él sí está en físico en 90. Y financiero en 96. Digamos, no es mucha diferencia. Pero los demás sí tienen una diferencia de un 20% entre lo físico y lo financiero. Ahora, mira una pregunta. ¿Por qué aquí no denuncian al subdirector técnico? Estamos haciendo las evaluaciones. Como le digo, como funciona el... El fondo es que la supervisión la realiza el... Así que el supervisor, ¿verdad? El vacampo. Él valida las... Las unidades construidas. Y... El jefe de supervisión da un aval. Y el... El subdirector técnico ya es otro nivel, ¿verdad? Donde es más administrativo, supuesto. Pero será el Ministerio Público el que debe... De hecho, se solicita de que se investigue. Hay una línea de mando directa que ustedes tendrían que haberla identificado. Más bien será el Ministerio Público el que dirá si las personas que se han numerado. Deben ser todas o no. Pero creo que debían haber identificadas por parte de ustedes. Es decir que tenemos este pavimentos y el de dotaciones. Dotaciones. Nosotros tenemos aquí que se compró la participación de funcionarios en la entrega de los proyectos de campo. Por ejemplo, los listados donde se firman los beneficiarios. Y siempre toman fotos porque ustedes tienen personal de campo. Estas personas, ¿qué rejugaron ahí en la denuncia entonces? Bueno, como Fondo de Servicios Social no tenemos delegados. Sin embargo, hay dos tipos de entregas. Entregas directas e indirectas. Directas es cuando lo entrega un funcionario de FODES. El año pasado el 98% de las entregas fueron indirectas. O sea, a través de un gobernador, un alcalde. ¿Eso fue por cuestiones políticas entonces, director? ¿Estaban en campaña? Pues podríamos suponerlo. Yo no podría firmarlo, pero podríamos suponer que eso sí fue. Mire, ¿qué cantidad, qué monto entregaron el año pasado en dotaciones? Es el mismo presupuesto que tenemos actualmente vigente. Son 204 millones de prestaciones. 204 millones. ¿Qué incluyen estas dotaciones? En el mes de marzo de 2023 se adjudicaron licitaciones por alimentos. Cerca de 50 millones de quetzales. Láminas, costaneras, cemento. Básicamente esos fueron los grandes rubros en donde se fue el presupuesto. ¿Cuánto se entregaron? De marzo a junio. Más o menos. Y bueno, sí, hubieron entregas posteriores en agosto. Sí, al diputado Orlando Blanco había hecho un análisis la vez anterior. Adelante, diputado. Señor director, ¿qué han hecho ustedes en el FODES desde que tomaron posesión a la fecha? Hemos actualizado los manuales, para empezar, para evitar estos inconvenientes de no saber hacia dónde se van los recursos del Estado. Para ello, ahora cada vez que hay una solicitud, pedimos un anteproyecto, un padrón de beneficiarios previo, para que se justifique bien hacia dónde se van los recursos. Y pues respecto a ese tema, eso hemos hecho. Digamos, para hoy mejorando. Si usted tuviera que presentar hoy resultados de su gestión, ¿cuáles son los resultados? Bueno, hemos hecho adecuaciones en el personal. Hemos fortalecido el área de desarrollo. Habían áreas administrativas que estaban sobrepobladas. O sea, solo temas administrativos y de funcionamiento. No han generado ninguna política de beneficio para la gente, directamente. Hemos hecho entre ellas. Realmente no es mucho lo que recibimos nosotros en el fondo de existencia. O sea, 500 láminas, es decirle. 500 láminas, 300 escritorios, 500 bolsas de alimentos. A eso pues se le ha dado salida. Y actualmente están en vigencia varios procesos de licitación. Es que mire, doctor, disculpe, pero cuando uno analiza la ejecución presupuestaria del PODES, realmente preocupa, ¿verdad? Y es un llamado de atención y alarma para quienes están ejecutando en el PODES. Bien, compañeros, solo para comentarles. De el rubro destinado para la dotación de materiales de construcción mobiliaria y de equipo para establecimientos de salud, ¿verdad? Tenía un presupuesto de 75 millones, la ejecución al día de hoy es cero. Los servicios de mantenimiento y reparación de establecimientos de salud, un presupuesto de 8 millones, la ejecución es cero. Dotación de materiales, construcción de mobiliario y de equipos, módulos educativos, establecimientos educativos de preprimaria, 25 millones, ejecución cero. Dotación de materiales de construcción mobiliaria y de equipo y módulos educativos, establecimientos educativos de primaria, 27 millones 972 mil, ejecución cero. Dotación de materiales y construcción mobiliaria y de equipo de educación media, 44 millones, ejecución cero. Servicios de mantenimiento y reparación de establecimientos educativos de primaria, 2 millones, ejecución cero. Servicios de mantenimiento y reparación de establecimientos educativos de primaria, ejecución cero dotación de materiales y construcción y equipo para sistemas de agua potable 21 millones, ejecución cero dotación de materiales de construcción y equipo para servicios de sistemas 15 millones, ejecución cero dotación de materiales de construcción para viviendas, 21 millones 882 mil, ejecución cero asistencia y capacitación y situaciones para la producción agropecuaria y artesanal 13 millones 860 mil, ejecución cero, dotación de materiales y construcción y reparación de la red vial 20 millones, ejecución cero pero miren, porque luego vamos a ver lo que he ejecutado y le voy a preguntar por otras cosas pero aquí lo que se demuestra es que entiendo que puede haber una reprogramación y uno puede decir, bueno vamos a hacer una reprogramación pero aquí la ejecución presupuestaria de Jómez, realmente es una ejecución lamentable ¿verdad? únicamente es para pago de los exmilitares, ¿entiendes? es lo único que usted ha hecho, señor comentarle que pero dígame si no lo que ha hecho aquí está el presupuesto sí, nosotros no trabajamos en convivencia al gobierno anterior esas eran las prioridades pero lo que no es inmersa aquí es capacidad ejecutiva si usted tiene presupuesto entonces dígame ¿en qué se ha gastado el presupuesto que tiene el FODES? actualmente está en peligro ¿en qué se ha gastado lo que lleva ejecutado al día de hoy el FODES? gastos administrativos y pago de la ley temporal algunas compras directas ¿qué es la ley temporal? ¿es este tema, este rubro de transferencia monetaria del programa temporal de desarrollo federal? ¿qué es eso? los veteranos ¿los veteranos de qué? los veteranos ¿cuánto ha pagado eso? cerca de 120 133 millones no tenía y trasladó todo lo demás le quitó y agarró 133 millones y ya los pagó todos dígame ¿cuánto le ha pagado a las víctimas del conflicto armado? el programa nacional de ejercimiento venció el 31 de diciembre del 2013 ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? para el tema porque ustedes tienen un rubro acá ¿le quitó 9 millones? ¿para los exmilitares que están? ¿verdad no? es que indigna señor usted lo único que ha hecho es 300 y pico millones de quetzales solo para pago de funcionamientos asesores y el pago que tienen obligación con los veteranos militares a las víctimas no le ha pagado nada ¿qué han hecho ustedes en remodelación equipamiento de escuelas de centros de salud de escuelas preprimarias primarias educación media y los centros de salud nada está bien ustedes no pueden seguir con la misma inercia del gobierno anterior pero entonces ¿qué han hecho? no han hecho nada están publicadas 4 licitaciones para la gente que nos ve también las licitaciones tienen un periodo de cerca de 4 meses para poder adjudicarse nosotros publicamos bases preliminares ya de los programas que tenemos priorizados durante este gobierno desde mediados de marzo y serán adjudicados a finales de mayo igual hay un proceso ahí de fianzas para el cual los productos los vamos a tener en la primera semana de julio son cerca de 130 millones para mejoras de condiciones de vivienda y como decirle pero claro estamos reecuando el presupuesto a las prioridades de este gobierno no necesariamente y estamos en sintonía también con el ministerio de educación para que nos den sus prioridades respecto a la compra de un hogar y lugares donde necesitan remozamiento de escuelas ellos también hicieron un pre-análisis nosotros cuando llegamos el nuevo realmente fue una pantomima digamos el problema de transición porque no tenían ninguna planificación pero por qué no lo denunciaron lo que tenemos son estructuras lo denunciaron ¿sabe qué es lo que dice el director? que pareciera que tiene dinero no denunciar ¿qué cosa? ¿se no va a un proceso transición? ¿se no va a un proceso transición? ¿se no va a un proceso transición? ¿se no va a dejar la información completa? ¿se no va a dejar la información completa? ¿se no va a dejar la información completa? como la ministra de comunicaciones que dice que ¿cuántas ratas pero ya las hizo a sus amigas? me refiero a la planificación es que no es solo planificación es todo usted habla ahorita de los procesos que tienen la publicación ¿cuáles son? compra de concreto para piso de hino filtros de horaderas filtros de agua kits de letrinas esos kits de letrinas para construcción de las mismas en donde las van a colocar hay una iniciativa del registro social de hogares que se hizo un censo pero hay un lugar donde las van a colocar si lo manejan no, perdón es que usted es el que habló de las adjudicaciones el dinero que él tiene bajo su el fondo el fondo de desarrollo social es usted el director ¿no? exacto pero no está perdón todo lo de su previsto también hay financiaciones ahorradoras perdón bueno en el programa mundial comunitario de trabajo ¿dónde las van a entregar? en Colotenango 3.451 en las Paris Shield 1.082 en Colotenango en Colotenango 1.317 Santa Cruz a la 1.661 Santa Lucia a la reforma 1.230 San Bartolomé a la 1.237 San Bartolomé Santa Cruz a la 1.322 eso es una zona de 12.300 unidades ¿no? ¿no es que para la pasación de 3? está Colotenango 201 San Asparichin 311 Santiago Chimaltano 82 Santa Lucia a la reforma 466 San Bartolomé Jucotenango 336 e indicarle que también ahorita se está haciendo el levantado para seleccionar estos lugares que ya se tenía el censo de registro social de lugares se fue se visitó a cada hogar pero se dirigió para llegar en estos lugares me pregunto ¿por qué? porque trabajan el combate a la pobreza y va de la mano con el tema de hambre y la nutrición y el tema de saneamiento y aquí no encuentro yo al menos 3 o 4 apartamentos de los que más alto nivel de pobreza y nutrición tienen que es el departamento con más de nutrición actualmente se priorizaron 7 municipios que es donde tenemos pero no me lo dijo se lo dije no, no no, le estoy preguntando me he dicho porque está bien pero a Tarapaz es donde murieron más niños se priorizaron 7 municipios porque es donde tenemos ahorita está en una fase de levantamiento para otros 12 municipios y hay una tercera y el tema de cupones porque estos son cupones los que ustedes entregan ¿verdad? para el programa de bien dadín ¿no es correcto? sí, tenemos esa forma de exacto ¿cómo funcionan esos cupones? recibimos los cupones de 65 bolsas de cemento para cubrir 30 metros cuadrados con un espesor de 5 centímetros para cada ¿le dan el cupón al beneficiario? ¿y eso va a cambiar en algún lugar? el tema de los cupones es por el tema de entrega de material porque si bien lo que logramos nosotros con esto es ahorrarnos todo el costo de almacenaje y el costo de distribución porque el proveedor va a ir hacia cada municipio a entregar los cupones entonces el plan logístico es que nosotros vamos a coordinar con el proveedor a indicarle que mire entre el equivalente a 10 cupones en San Gaspar y con eso nos estamos hablando grandes costos de transporte y almacenaje y a la hora de recibir los cupones pues también evitamos un programa también importante los programas que se entregan a través de la tarjeta los programas del bono este programa que ustedes lo tienen en el ministerio ¿cuál es el criterio para la entrega de estas tarjetas o de este bono que ustedes entregan? antes de pasar con el director del MIRES solo ver ese tema bueno director ustedes han pagado 133.614.000 a los veteranos militares ¿verdad? ¿le va a alcanzar ese dinero? ¿para los pagos de este año? ya no tenemos fondos ya se hizo la adecuación presupuestaria y ya no tenemos fondos ya se solicitó desde el 9 de marzo finanzas nos tienen que determinar nosotros hemos hecho la solicitud y de fondo estamos a la espera de que no nos den poco para que la gente esté sabida y que ya no van a dar el pago para veteranos militares mientras no hayan recursos que le den finanzas ¿es así? exacto nosotros hemos hecho nuestra tarea y en el tema de las víctimas del conflicto ¿qué van a hacer? recordarle que el programa nacional del exorcimiento estuvo vigente durante 20 años y se venció el 31 de diciembre del 2023 el gobierno anterior yo sé la fecha pero igual como se venció el gobierno puede hacer un nuevo acuerdo gubernativo y renovar o plantear otro la pregunta es eso ¿qué van a hacer con las víctimas de violaciones a derechos humanos? ya los militares acá tienen su tema presupuestario y su procedimiento de salida pero con las víctimas ¿qué van a hacer? de las víctimas hay 57 mil beneficiarios de los cuales la mitad en su momento se les hizo el resarcimiento durante los 4 años del gobierno anterior no se resarcció nadie y nosotros actualmente estamos buscando cómo renovar a través de varias instituciones para que también funcione de mejor manera lo que hemos hecho nosotros en nuestra gestión es decirle que nosotros encontramos filas de folders desordenados metidos en una oficina y afortunadamente en estos 3 meses hemos ordenado los expedientes la pregunta es ¿qué van a hacer? ¿uno tiene nada todavía? el plan es darle vigencia nuevamente al programa nacional del resarcimiento pero es un tema que está viendo el ministro Belardo con la comisión de derechos humanos y con la secretaría que al momento no hay nada las gestiones y los análisis jurídicos están haciendo esto pero es que la gestión es fácil es un acuerdo gobernativo voluntad y esto ustedes están cumpliendo con el tema este de los veteranos está bien y les falta la mitad o no sé si más dinero pero aquí 133 para el tema de víctimas tenían 15 millones y quitaron 9 millones para trasladarlo a este tema del pago a los militares y no saben qué van a hacer solo los 9 millones que trasladaron fueron antes de que tomáramos posesión se hizo el traslado el 10 de enero y se trasladó a mes para pago de salarios lo hizo la gestión pago de salarios lo hizo el gobierno anterior no lo hicimos gracias ok estoy leyendo aquí la denuncia que usted interpusieron señor director ¿verdad? contra pero leo aquí que básicamente fue presentada contra coordinadora de logística sociedad anónima y menciona únicamente vamos a ver solo habla de algunas dice medios de investigación que se proponen y que se fundamenta la denuncia documental y declaraciones testimoniales dice Edgar Francisco González Ruiz en su calidad de supervisor del proyecto denominado mejoramiento de calles casco urbano de Valencia de Esaúl Rutilio Barrios Monterroso representante legal de la entidad coordinadora de logística sociedad anónima y Margarita Jesús Soberan y Galvez auditor y Francisco Ezequiel Gómez Mancerio supervisor de auditoría pero ellos no son denunciados ellos solo son mencionados como parte de medios de investigación entiendo que así es los detalles legales del tema pero ya está presentada desde inicios del mes anterior ¿qué porcentaje de ejecución lleva señor director? 27.81 ¿qué monto tienen las TMC las tarjetas monetarias condicionadas señora viceministra? ¿qué programa hay que ? TMC las tarjetas bonos sociales 500 ¿cabe ¿y el monto total que tienen en el programa? una de las modificaciones que realizamos es de que había una diferencia en plasificación de departamentos de 300 y 500 vexales dentro de las modificaciones que le mencionaba los manuales operativos es que ahora se están solamente transferencias de 500 vexales solicitó el criterio ¿y el monto cuántos beneficiarios tienen? tenemos un padrón de 82.000 beneficiarios de los cuales si en algún momento disminuyen es porque se miren con responsabilidades dependiendo del tipo de temas ¿hicieron ustedes alguna depuración de lo que les entregó el gobierno anterior en este programa? no tenemos dos acciones en ese sentido la primera es la medición ¿por qué no lo depuraron? ¿confían ustedes en lo que les dejaron? porque son familias que presentan un PMT de pobreza o pobreza y lo segundo ¿ya verificado por ustedes? pues verificado por nosotros primero esa información bajo juramento no la tengo pero es que le pregunto porque si usted me está diciendo que si la están entregando porque si son gente pobre porque fue verificado por ustedes o sea yo les pregunto esto porque ya el director del juez dijo entregaron a manos llenas materiales durante la campaña justo en la fecha de la campaña electoral ¿correcto? ¿quién nos hace pensar entonces que hicieron lo mismo con este programa? ¿y que aquí hay beneficiarios? yo no puedo decir que quizás toda la gente no esté ahí en margen de pobreza pero aquí hemos visto que hay personas que están realmente en pobreza y están fuera de este programa o no les están pagando ¿qué pasó ahí? ¿verificaron ustedes lo que les devuelve en el anterior? sí, es parte del proceso operativo y diferentes del ciclo son diferentes pasos y hay una evaluación socioeconómica que es parte del expediente y lo segundo la medición de corresponsabilidad nosotros habíamos también identificado esa situación y lo que estamos proponiendo y ya en cuestión de terminar la planificación es el levantamiento de una muestra de bono social a nivel nacional o sea no verificado no tiene esa información porque no se parte de los equipos bueno ¿y quién nos puede verificar esa información? con gusto podemos consultar a los equipos internos y le permitimos la información consulte si gusta mientras seguimos aquí compañeros miren aquí un tema bien interesante creo yo que surgió diputados resulta que esta empresa que está aquí en esta denuncia que acaba de decir al señor director del FODES coordinadora de la logística social anónima es una de las empresas que está también denunciada por esta bancada dentro de las escuelas de Centenario por la construcción de la escuela de San Antonio La Paz El Progreso y justamente el representante de Saúl Rutilio Barrios Monterros coordinadora de logística S.A. por 31 millones 457 mil 609 pesos o sea esta empresa es una de las empresas que está destinada al saqueo dentro del ministerio de comunicaciones también dentro de la estructura de Javier Maldonado y Secuaces y ahora vemos que se extiende al mes y ojo que también a la balcada me llegó información que también se extendieron al INDE tienen ahí algunas empresas que crearon también cerca del INDE entonces vemos como todas están enraizadas pero además 12 millones aquí pero fíjense y aquí es donde ustedes tienen que ver y señalar a los responsables el señor director y el señor viceministro el contrato de esta empresa de estas calles de Palencia fue por 10 millones 890 mil le pagan según los datos al 95% correcto y lleva un 56% pero aún así le hacen una ampliación al contrato por 1 millón 686 mil que salgan más o sea le hacen ampliación sobre trabajos además no realizados y se aprueba la ampliación esa es la pregunta aquí es ¿por qué entonces no están aquí miren aquí hay supervisores aquí hay jefe de supervisión aquí hay jefe de proyecto y aquí hay al menos el director técnico porque los pagos no se aprueban solo así y no me vengan a decir que en las instituciones pagan y ustedes van a creer ciegamente en lo que dicen los supervisores porque en el Ministerio de Comunicaciones ni un pago es así o si no lo trabaja en alguna así es así entonces estas personas deben de estar señaladas tipo blanco una duda con el tema de las donaciones yo les mandé a solicitar información sobre las donaciones de Taiwán y me enviaron pero la información que enviaron era de fecha 2023 hubo donaciones de Taiwán en 2023 porque yo la que quería era el 2021-2022 para identificar el chimentelismo político en época electoral pero me enviaron información en 2023 yo no sé si fue raro o no pero yo quería verificar ese dato si durante el año pasado se entregaron toneladas métricas digamos de arroz a través de gubernadores básicamente si pero es que entonces la información que me enviaron estaba no la cargo acá porque la estaban analizando pero entonces esas donaciones corresponden a donaciones que ingresaron en el 2021-2022 es correcto en el 2023 ingresaron alguna donación actualmente hay una en bodegas del DEC hay una donación que está pendiente que se nos libera estamos pendientes de tratados internacionales con Taiwán no pero en el 2023 hubo donaciones de Taiwán porque ustedes me mandaron un cuadro pero yo quería la del 2020-2021 y la fecha en la que fueron entregadas pero me enviaron información de donaciones del 2023 entonces mi duda es hubo donaciones de Taiwán en el 2023 si digamos hay dos donaciones una que es la que usted indica 2021-2022 que se distribuyó durante esos años de una fracción en 2023 no la mayoría se distribuía en 2023 y otra que actualmente está en bodega ¿cuándo ingresó esta que está en bodega? a finales del año pasado finales del año pasado pero déme las fechas voy a preguntar entiendo que fue más o menos octubre del año pasado fue octubre fue noviembre del año pasado pero es que un poco es el cuestionamiento compañeros gente se está muriendo de hambre 4.100.000 guatemaltecos en estado de emergencia nutricional y de esos 600.000 guatemaltecos no tienen ya para cubrir ni un solo tiempo alimenticio y resulta que en las bodegas del FODES que son no es la del FODES sino de INDECA pero es donación que entra al Ministerio de Desarrollo Social tienen 7 meses de tener alimento guardado ahí mientras la gente se está muriendo de hambre ¿y se ha deteriorado algún alimento ahí? no, no, no el INDECA le da el debido tratamiento y básicamente es porque no están en posesión nuestra dicho producto o sea viene destinado a nosotros pero aún no está en posesión nuestra ¿en posesión de quién está? actualmente es de INDECA y del Ministerio de Relaciones Exteriores ellos tienen que hacer primero un acuerdo con Taiwán déme la localización y la cantidad que hay por bodegas ok sí existen varios departamentos debe ser la cantidad en las bodegas de INDECA esa es la problema porque queremos hacer cuánto hay en cada departamento lo podemos identificar muy bien ¿ustedes tienen en sus redes sociales que fue denunciado señor director? ¿cuál fue el motivo que lo denunciaron? por persecución sindical ¿persecución sindical? correcto ¿y a qué se debe eso? cuéntenme procesos administrativos que hemos tomado ¿despidos? no se han despedido son procesos que están en vigencia la verdad que son procesos muy tardados pero de personal que estaba acostumbrado a no llevar con responsabilidad a su trabajo señor director y señor ministro nosotros damos enimiento especial el tema de hambre y de nutrición ustedes los principales programas que tienen son la tarjeta de la transferencia correcto si tienen programas relacionados con alimentación es correcto estos programas de alimentación ¿cómo funcionan? ¿son entrega de alimentos? ¿entrega de bolsas de alimentos? ¿o cómo? cuéntenos nosotros solamente contamos con la modalidad de uno comedores o dos transferencias monetarias condicionadas estas transferencias monetarias condicionadas era la que usted me estaba hablando hace un momento que tienen un número de beneficiarios de 82 mil estos 82 mil personas o familias en que están ubicadas en todo el país sí así es y puede estar subidido por bono social salud o bono social educación ¿estos beneficiarios cuentan con el aval de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el CONASAN? no este programa no cuenta con el aval de CESAN porque solamente tenemos un convenio con CESAN que es para otro bono el objetivo de estos dos proyectos es promover el acceso a servicios de salud y a servicios de educación pero sin embargo tiene como factor el tema pobreza y hambre ¿no? pobreza pobreza y desnutrición pobreza y desnutrición sí entonces si tiene un elemento de pobreza y desnutrición ¿por qué no coordina con el CONASAN y por qué no coordina con la CESAN? porque el objetivo es la prevención y del otro programa que tenemos es para la atención ya con salud salud de IVA casos de ya niños con desnutrición aguda severa y moderada que la CESAN su participación es solamente la validación del ICUI a través de RENAP que si existan que no ustedes atienden entonces ya niños con desnutrición ¿cuántos niños tienen atendiendo y ya están identificados con desnutrición? ahorita como parte de las metas físicas que tenemos y que la unidad de medida de desaporte vamos a entregar 80 mil aportes este año no tengo el número exacto de beneficiarios que tenemos porque también es un padrón que el Ministerio de un mes a mes va entregando entiendo pero este padrón tiene que tener una lógica de focalización en el combate de hambre y de nutrición entonces si la CESAN es el ente coordinador y si el CONASAN donde están todas las instituciones que tienen que ver con el combate al hambre y la nutrición no avalan este listado entonces ¿cómo me están asegurando que están combatiendo el hambre y la nutrición? de parte de Bono Nutrición es el Ministerio de Salud porque es el ente encargado de la salud ¿les envía a ustedes ese? a través de Bono Nutrición ellos hacen el listado porque son casos que identifican en centros de atención ¿cuántos niños tienen ahí entonces? voy a consultar porque no tengo ahorita el dato de la cantidad de niños solo tengo entendido que este mes vamos a entregarle la transferencia monetaria de 500 especiales a 3189 niños identificados 3189 niños identificados fíjense que me llama la atención porque aquí habría que constatar solamente a esta semana hace dos semanas a la última semana y podemos consultar la epidemiológica llevábamos ya más de 6.000 niños con de nutrición aguda 8.000 8.000 íbamos ya ¿verdad? con de nutrición aguda ¿esos niños que están identificados ¿los tienen ustedes como beneficiarios del programa? si han sido identificados por el Ministerio de Salud el Ministerio tuvo que haber remitido ese listado a CISAN y CISAN a nosotros y es un proceso yo le pido a usted que haga llegar para el día viernes el listado de los beneficiarios que ustedes tienen en este bono de nutrición y por favor le pido al equipo que mandamos mandemos a pedir el listado también al Ministerio de Salud pero necesito que me envíen al día de hoy los que entiendo que ya han hecho algún desembolso con ellos este año todavía no hemos hecho ¿es un solo desembolso al año? no son 6 en 3 y el monto total del programa del bono de nutrición total del presupuesto cada transvenso son 500 pesados 6, 3 mil 3 mil pero tenemos un presupuesto de 43 millones 295 mil por ciento y si está en el presupuesto si tiene la disponibilidad entonces es importante para nosotros mire yo aprovecho para decirle que estuvimos el fin de semana con la bancada en Viacanales y que es aquí en el departamento de Guatemala donde visitamos un niño de nombre Sebastián el niño tiene prácticamente 2 años pesa 14 libros obviamente se evidencia el grado de nutrición que tiene el niño en falla peso y las condiciones en las que está no está en ningún programa que aquí es donde me llama la atención ¿cuál es entonces la identificación que tiene el Ministerio? porque él ya ha ido a los puestos y centros de salud y no están registrados entonces yo se lo voy a hacer de su conocimiento para que este niño que sí está en un grado de nutrición no está siendo atendido y que ustedes lo evalúen manden inmediatamente la evaluación pertinente para poder incluirlo dentro de este programa según las verificaciones y si usted no lo hace pues que salga al Ministerio de Salud pero igual se lo hago de su conocimiento le voy a pedir aquí al equipo que le pasemos los datos nombre, teléfono, dirección de este niño y si no lo puede ver en mis redes sociales porque ahí está y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós Chau